¡Hola! ¡Dame Bechamel, Magno! ¡Dame Bechamel! Bueno, qué impresionante. Estamos prontos para comenzar esta cocina. Cuando suena... Me siento amenazado. Que te quede bien. No, te prometo. Si no, está lo que dejó Hamilton. Imagina que le pego una calentadita en el micro. Te tengo fe, igual a vos. Te tengo fe. Mientras suena Foo Fighters, señores. Esta semana vamos a cambiar un poco la música. Porque va a cocinar Fede, voy a cocinar yo. No vamos a tener tanto folclore. Un poquito así. Pero vamos a tener... ¿Te gusta, Rousseau? Foo Fighters. Me encanta, Foo Fighters. Este señor, el cantante de esta banda, que en un concierto en vivo, se quebró una pierna. Porque, claro, mucho rock and roll, mucha locura. Se tiró a una fosa, no había nadie. Otro poro se tenía. Se quebró una pierna, fue al hospital. Se enyesó, volvió y terminó el concierto. Bien, Foo Fighters. Ahí tenés. Eso es un laburante. Vení, vamos a arrancar con estos medallones. Acá te mostramos el plato. Ya lo dejó Hamilton hoy de mañana. Gracias a Hamilton. Ensalada griega. ¿Qué tiene? Tiene un mix de verdes, que en este caso son distintos tipos de lechuga, que tengo acá, lechuga crepa, lechuga de manteca, lo común, cualquiera. Y después tenemos rabanitos y tomates cherry. A eso se le va a agregar una salsita con limón, alguna hierbita, un poquito de aceite y por ahí va la ensalada. Y los medallones es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Medallones de calabaza. ¿Sí? ¿Te gusta, Rousseau? Es muy fit esto, es muy fit. Claro que sí. Acá tengo, los medallones de calabaza se hacen así, mirá. Esto, tengo un calabacín cortado, nada más. Si lo cortan, viste, no lo corten al medio porque demora más en cocinarse. Lo cortan en cuatro partes y le lleva un poquito menos de horno. Le sacan la parte de la semilla, queda limpito, así como lo dejó Hamilton hoy de mañana. Excelente. Y a esto, esto es muy fácil, esto es el primer paso. Le van a poner, acá tengo, mirá. Tengo tomillo, tengo un poquito de aceite acá. Entonces lo que hacen es, lo bañan un poquito en aceite. Ahí está, un chorrito. Se le pone el tomillo. No mucho. Un toquecito ahí de tomillo. Ojo, ojo. Quiero decir que me lavé bien las manos y me puse alcohol y todo, ¿no? Toda la cuestión. Y esto, me encanta, esto es lo que usa el gran Marcelo Gorni. Hoy tengo el placer de darle rosca. Yo espero no romperse. Se lo quería llevar para casa. No me lo quería dejar. No me lo quería dejar. Bueno, acá hay sal y pimienta negra. Y alguna cosita más entreverada. Es un mix. Ahí está. Le ponemos un poquito sal y pimienta negra. Y nada más. Esto es una receta rica, fácil, baratita. Esto, así como está, va al horno. Lo que voy a hacer es, acá tengo... Claro, esta es la magia de la televisión, señor. Ah, es como perfil. Esta es la magia de la televisión. No, esto es así. Porque esto me lo dejó Hamilton. ¿Cuánto de horno? Que ya está hecho. Hasta que la calabaza esté blanda. Mirá, así. Mirá, mirá lo que es esto, mirá. Es rico. Ahí se ve. Mirá, Pablé. ¿Ves que la haces así y se rompe? Eso es porque está... ¡Maravilloso! ...cocida. Lleva un rato porque la calabaza... Vos, ruso, que cocinás calabaza siempre. Me mató, me mató. Bueno, así se hace. Acá está pronto. Claro, esa es la magia de la tele, señor. Ya tenemos todo. ¡Te amo! ¡Te amo! Mirá, y acá voy a poner... Porque voy a hacer más. Porque esta no me da para todo. Voy a hacer más. Esta es la que voy a hacer de cero. Acá, esto. Así. Y sin más. Sin nada más. Al horno. Señora, señor. Horno precalentado. Horno precalentado. ¿Eh? Ahí vamos. Esperemos no romper nada. Ahí está. ¡Ping! Excelente. Para adentro. Ahí. Lleva un ratito. Lleva un ratito. La calabaza, viste que la cocción de la calabaza es media complicada. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo acá un bowl. Cualquier cosa me avisan, señor. Vamos a sacarle... Vamos a hacer un puré con la calabaza. ¡Vamos a ver! La pulpa. Con la pulpa. Excelente. ¿Cómo? Ahí está. Lo que tenemos que hacer es sacarle, obviamente, la cáscara. ¡Maravilloso! Pero está tan bien cocida esta calabaza que simplemente pasándole un cuchillito así ya sale todo. Mirá. ¿Suena? Ay, me cambiaron la música. ¿Qué es esto, Pablo? Suena Eric Clapton, señores. ¡Eric! Sí, señor. Con el tema Cocaine. Un tema que no es de él, es de J.J. Kale. ¿De quién? J.J. Kale. J.J. Varios temas de los más conocidos de Eric Clapton no son de Eric Clapton. Son de este señor. Sería Eric Plato el conocido de la Cocina Médica. Sí, Eric Chorret sería. No, no, tremendo músico, tremendo cantante, guitarrista, todo. Pero bueno, le sacó unos cuantos temas a este señor J.J. Kale, entre otros. Este que estamos escuchando, que se llama Cocaine. After Midnight también, otro de los temas más conocidos de Eric Clapton. ¿Cómo sabe de música también? Es MTV. Son de este... Sí. Es MTV. ¿Cómo sabes? La cocina genera eso. No, la cocina genera... Se te va a la música, es impresionante. Agua guancó. Sí. Tratamos de no desperdiciar nada. Mirá, ahí tenés. Esta parte quedó más durita porque esta es la parte que tiene más calabaza, obviamente. Porque viste que la calabaza en el centro tiene un hueco. Esa se cocina más fácil. Esto es un pique que les doy. Cuando vayan a ver si la calabaza está ya pronta, cocida, lo que tienen que hacer es pincharla en esta parte. Acá. No en la parte ahuecada. Porque la parte ahuecada, como es más fina, se cocina más rápido. Entonces, esta parte ahuecada puede estar cocida, pero a esta le puede faltar. Entonces, prueben pincharla en la parte más gruesa. ¿Ves? Acá le meto el dedo y está. Así que, digo, no pasa nada. Guns and Roses. Guns and Roses, señor. Sí, ahí me cambió la música. Che, mañana te digo campera de cuero. Sí, sí, sí. Mañana me saco el delantal y me toco. Escuchá, mientras vas sacando ahí, Pablo, la pulpa. Viste que tenés la receta en el pizarrón ahí. Ah, y está la receta en el pizarrón. Bueno, mirá, entonces la vamos a decir. Ahí tenés lo que precisás. Precisás una calabaza, un puerro, que hoy, mirá, ahora te voy a decirlo. Cambiamos el puerro, pero precisás, un puerro, o dos, ¿no? En realidad, un poquito de puerro. 150 gramos de ricota, 100 de queso parmesano, dos cucharadas de harina y pan rallado. ¿Está? Eso es todo lo que vas a necesitar para los medallones. Después tenés, aparte, la ensalada griega, que ya dije que necesitábamos un mix de verdes, que pueden ser simplemente dos tipos de lechuga. Después tenés rabanitos, zanahoria y tomate cherry. Eso es lo que le vamos a poner a nosotros hoy. Y vamos a hacer una salsita de limón, aceite y tomillo, que se hace en un segundo. Es una bobada. Un alineo, digamos. Y queda, claro, queda espectacular, Fede. Bueno, queda espectacular, lo van a decir ustedes. No, yo ya tengo ganas de entrar. No voy a andar diciendo ahora que me agrando y después... ¿Ves? Lo único que se tira... Se tira, no, es decir, lo único que se desperdicia es la... La cáscara. La cáscara, nada más. Excelente. Y acá le vamos a sacar, mirá, lo voy a hacer así para hacerlo más rápido. Vamos a sacar la pulpa. Ahí tenés. Raspándola. ¿Qué es esto? A ver. ¡Ay, mamá! Se emborrachó de la rocola. La arba nueva carrera. Esto... Ah, mirá, voy a hacer un pedido en vivo. ¿Se puede? Confío, confío en nuestro equipo de sonido. Aquí está su disco. Voy a pedir el tema El Gallo Azul. ¿Cómo no? ¡Qué lindo usted! ¿Qué es? Igual Giovanni Daltónico. Es este, claro. Con razón, no lo reconocí porque no llegó al estribillo. Esto, Daltónico es él. El primer tema que hizo el Tonjón. Pará, este es el... ¿Larbanó Carrero solo o con Lucas Hugo? Porque tiene una versión con... Estos son ellos solos, son ellos solos. Ahí está. Sí, por un tema de coronavirus. Sí, claro, porque no se puede juntar. No se puede juntar mucha gente. Mirá lo que sé. ¿Cómo estarás a convivencia? Vamos a tierna. Sí, señor. No canto como Borneo, no cocino como Borneo, pero le copio todo a Borneo. Una calabaza. Mejor que rosa era esa flor. Esa es media calabaza, ¿no? Esto es media calabaza, exactamente. Media calabaza. Media calabaza. ¿Cuántas de estas te rinden? Bueno, eso lo vamos a ver al final del programa. Yo espero que rinda, que podamos comer todo. Sí, yo también. Es abundante, porque aparte en el relleno no es solo... Quiero aclarar que no es solo... Yo dije medallones de calabaza, pero ahora van a ver que llegan las cositas más. A ver, veo que tenés un despliegue extraordinario. No, claro. Bueno, acá está. Tenemos esto así. Esto es el puré de calabaza. Voy a agarrar un tenedor que tengo acá. Ya está pisado, porque en realidad cuando lo sacamos, lo desprendemos de ahí. Buitres. Sí, buitres, señor. ¿Qué es esto? Ojos rojos, ¿eh? No, hoy estoy... Buitres son cuando se termina el programa los que vienen. Buitres cuando... Exactamente. Una noche más... ¿Qué? Sí, ojos rojos, sí señor. Correcto, me informan por la cucaracha. Qué gran tema. Los buitres, te digo que... Por algo han marcado una época, ¿no? Por algo... Siguen marcando. Y siguen marcando. A la gente exitosa hay que respetarla por el éxito. Por eso yo te respeto. No, bueno, no. No es para tal. Bueno, acá tenés, mirá. Hecho el puré de calabaza. Está con la calabaza que sacamos del horno con un poquito de tomillo. Pero sal y pimienta y nada más. ¿Cómo? Puede ser hervido, sí. Pero hervido, viste, que no le podés condimentar mucho en realidad. Por eso está bueno que sea el horno. Yo lo hago hervido. Pero por las nenas, boludo. Porque le hago puré. Sí, claro. Porque me mira y yo como nunca dice nada. No, no, no. Claro. Me asombró que el ruso me dice, yo le hago hervida. No, yo le hago hervida para las nenas. Que le meto brócoli, le meto zanahoria. Increíble. Para la vista. Hacés como verduras hervidas, no solo calabaza. Todo. Sí, después la transforma en puré. Y después haces un puré, el puré amarillo, como le decía yo cuando era chico. Claro que sí. Porque estaba el puré de papa, que es blanco obviamente, y el puré amarillo que lleva zanahoria, zapallo. Por eso queda amarillo. Yo soy catalán. Pará, ahora que me hiciste acordar de mi infancia, le mando un beso enorme. Que ayer hablé con ellos, después de tanto tiempo, porque esto de las distancias, a mis abuelos, al nono y a la nona. Qué grande. Franca y Santos. Igual Santos quería un beso de Andy, no mío. Pero bueno, le mando un beso a Franca y después Andy le manda un beso a Santos y después se lo manda esta. Bueno, acá tengo el puré. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí decía puerro. ¿Por qué? Porque ahora lo que tendría que hacer es sofritar el puerro. Pero como hoy el puerro estaba feo, esto es la ventaja de la receta. Le pueden poner, no lo que venga, pero pueden variarla. El puerro estaba feo. Entonces, ¿qué hicimos? Ajo y un morroncito. Un picante. Yo era los tontos. Catalán. Un de hueso, los tontos. Exacto. Vamos a prender esto. Esta es la parte más desafiante de toda la cocina. Porque si la puedo prender. ¿Podés? Sí, creo que sí. ¿Te di una mano? Creo que sí. Ahí, mirá. Ahí prendió. Veo todo iluminado y ya se... Mirá, Guns N' Rove. ¿Qué mix? Tenemos el mix de verdes y el mix musical que es de la música de Giovanni, que es impresionante. La coherencia en los temas extraordinarios. Ahí está prendido. Y le vamos a poner... Me dicen que me concentre. Ahí está prendido. ¿Qué hacemos con esto? Un chorrito de aceite. Ahí está. Mientras arranca el tema. Ahí. Sí, señor. Ahí está. Chorrito de aceite. Y acá tenemos, como dije... ¿Cómo? Un catalán. Ay, ¿cómo calienta esto? Calienta, calienta. Sí, sí. Está confirmado que está prendido, señora. Es impresionante. Señora y señor en su casa. Cuando lo levantás se apaga lo que pasa. Sí. Porque es por... No le puedo subir más la temperatura. Supongo que estará en el máximo. Bueno. Ahí está. Esperamos que se caliente un poquito el aceite. Y vamos a sofritar el catalán y el ajo. Esto recuerden que podría ser también puerro. Si le ponen puerro, le ponen solo puerro. Si no, puede ser catalán y ajo como tenemos acá en este momento. Después, mirá, le voy a ir agregando mientras se calienta un toquecito el aceite. Le voy a ir agregando los otros ingredientes. Al puré de calabaza... Rico. Ricota. Exactamente. Que hoy de mañana dije, ¿dónde está el rallador para la ricota? Y me dijeron, ¿qué rallador? Fenómeno. Usá las manitos, papá, me dijeron. Acá se cocina con las manos. Entonces, ricota que se despedaza sola. Ahí está. Claro. ¿Ves? La apretás un poquito y ya se desgrana toda la ricota. Vamos a ponerle un poquito más. Buen término, desgrana. Desgrana, sí, señor. Buen término. Este cuchillo... Dice que no nos quiso dejar el cuchillo nuevo. Nos dejó este... Hace una denuncia en vivo. Nos dejó este cuchillo... Se iba a llevar la heladera. Todo roto. Se iba a llevar todo. Un beso grande a Borneo. Espero que nos esté mirando. Nos debe estar mirando. Bueno, ahí tenemos... Mirá. Vos sabés que esta banda aprendí a apreciarla... Vámonos redondos. ...de más grande. Cuando era adolescente no era de mis bandas favoritas. Estaba para la Tropical. Estaba para otra cosa. Fui a ver... Bueno, hace muchos años creo que lo que voy a nombrar no existe más, ¿no? ¿Cuál? La factoría. La factoría no existe más. No, me dicen. Ya está. Bueno, fui a ver a... Pará, a Rata Blanca. Fui a ver a la factoría. Bueno, pará la mayor. Cuando tenía el pelo largo ahí peludeando. Ponete Rata Blanca. Rata Blanca. Pará la mayor. Ahí tenemos... Mujer Amante. Mujer Amante. Sí, señor. Y otros grandes temas de la mano de... Es una Valeria Lich. Adrián Barilari, el cantante. Y... Giardino. Mirá. Suena Rata Blanca. Qué guitarrista este tipo. Es impresionante. Porque no es solo tocar rápido, señora. Y tocar mucho. Hay que tocar bien. Hay que meter pocas notas y bien metidas. Como en la cocina. Sí, señor. Pocos ingredientes y bien metidos. Menos es más. No así con todo. Mirá. Ya está pronto acá. Ya está caliente. Voy a... Me dejó la... Por suerte me dejó algo para revolver. Tengo miedo. Va el ajo con el catalán al aceite. Mirá cómo suena esto. Pasamos de Radio M24 al vacilón, ¿no? En dos minutos... Suena Rata Blanca y suena el sofrito este. Fabuloso. Es fabuloso. Claro que sí. Mirá. Ahí está. Esto... Los cocineros dicen que no hay que mover mucho. Sabés que los cocineros dicen que no hay que agitar mucho la preparación, el plato. Viste que uno mete y revuelve y... Hasta el arroz estoy constantemente así. Claro. Para que vean que estoy haciendo algo. Claro. Si yo me siento como que... Es la necesidad de que vean que estás laburando. Para eso pido. Claro. Y yo estoy cocinando acá. Para eso pido. Pero los cocineros dicen que simplemente hay que ponerlo así en el aceite y dejarlo que el fuego, en este caso el calor, haga su magia. Es serio. Me vuelvo para acá. Espero no estar entreverándolos mucho. En definitiva son tres, cuatro ingredientes que lleva. ¿Lleva huevo? No. Bien. Y ese es un detalle que quería... Gracias Fede. No, de nada. Gracias Fede por esa pregunta. Lo que me extraña, el otro. Tremendo periodista. Gracias por preguntar. ¿No lleva huevo para unir? Por lo general estas cosas, cuando vos haces estas mezclas, llevan huevo para unir. Para unir los ingredientes. Para ligar, exactamente. Esto no lleva huevo porque lo que liga, lo que une los ingredientes es el agua de la calabaza. Excelente. La calabaza, por más que sea asada, pierde un poco de líquido, pero no lo pierde todo. Hay mucho líquido que queda en la calabaza. Y eso es lo que une todos los ingredientes. Entonces no precisa huevo ni nada. ¿Mayonesa? Bueno. No, no. Es falta de arde. No, te voy a llorar. Ah, me voy. Para esto me invitaron, para esto me dijeron que venga a cocinar. ¿Cómo mayonesa? Mira, sí señor. Mirá, pará, dejame, ya te digo esto, ya lo termino. Mirá. Ahí está. A esto, ¿qué le falta? Le agregás el sofrito, que ya se lo voy a poner. Mirá, voy a apagar la cocina. Así ya me voy con fe de paz. Esto. Le agregás así como está el sofrito de puerro, o en este caso, catalán y ajo. Le agregás al puré. Tratá de no tirarle todo el aceite para adentro, simplemente los ingredientes. Ay, pero eso es mucho ajo. No, no es mucho ajo, querida. No es mucho ajo. Retirate, te pido por Dios. Ahí está. Ay, pero no me gusta. Bueno, pedite comida. Bien hablado. Sí, sí, qué mal me pone esta mujer, por favor. ¿A qué le ganaste, Charlotte? Y acá, Charlotte Canizia. Dios mío, qué generoso el mundo. Bueno, estoy yo en la cocina, imagínate. ¿Qué es eso? Queso rallado parmesano. Muy bien. Esto también ayuda, porque esto hay que hacer medallones y pasarlo por pan rallado. Si les queda muy blando, es dificilísimo pasar por pan rallado. Entonces, el queso rallado lo que hace es darle una consistencia. Si ustedes ven que con estos ingredientes todavía les quedó muy blandito y no lo pueden pasar por el pan rallado y formar los medallones, le ponen la harina que decía en la receta. Si no, no hace falta. Si con esto les queda bien, lo hacen así. Si quieren que quede un poco más firme, le ponen un par de cucharadas de harina. Pero con el queso rallado les va a ir bien. Ahora lo que me queda hacer es hacer los medallones, pasarlos por pan rallado, a la asadera y al horno y queda pronto. Y después en un rato se los muestro y les muestro la ensalada. Yo vi los avances. No, ¿cómo los avances? Vi los avances y después digo que no... No, lo veo siempre, quizás. No, ¿cómo los avances? Sí, tuvimos a abajo. Estuvo Denis Elías. Tuvimos al Fata. Tuvimos a Denis Elías, que él sí estuvo en vivo. Estuvo el colo. Jugué al ping-pong con Denis Elías. La verdad, me ganó en la primera... Quedé mal. Quedé mal porque me ganó en la primera cosa que hacemos de ping-pong. Ana Laura estaba también. Me ganó Denis Elías. Claro, estaba Anita, estaba el colo. Y había tres cámaras. Me hace acordar a alguien, ¿eh? Me hace acordar a alguien, el ruso me está haciendo recordar. Bueno, pero ahora suena y sí, sí, banda que, bueno, marcó la historia. Lamentablemente terminaron todos con muchos problemas serios. Uno terminó en cana, los otros terminaron internados. ¿Viste? En la cumbia no pasa. En la cumbia no pasa, exactamente. Terminan acá en la vuelta, en Viña del Mar, como cuando tocaron el mayoneso. Sí, señor. Saluda a Charlie Sosa, si nos están mirando. Tenemos pronta la mezcla. Mirá, lo puedo mostrar en algún lado. Ahí está, ahí lo mostramos. Excelente. Esto es el puré de calabaza con la ricota desmenuzada, con queso rallado y con el sofrito de puerro o, en este caso, como dije, catalán y ajo. No tiene nada más. ¿Dónde está el sabor? En el queso rallado y en el condimento que le metamos a la calabaza. Por eso me preguntaban si podía ser hervida. Es mejor que sea el horno condimentada porque eso va a tener más gusto. Que si es hervida no va a tener mucho gusto a nada. Pero bueno, acá vamos a hacer con esto mismo. Yo creo que está... Mirá, está consistente. ¿Entendés? Y no le puse la harina. Guarda que no le puse la harina. Yo dije, si queda muy líquido, porque la calabaza alargó más agua, le podés poner harina para secarla un poco. Pero no necesita... Absorbe la humedad de harina. Claro, pero en este caso lo que hizo eso de absorber la humedad fue el queso rallado. Excelente. Entonces no precisa más nada. Lo que hacés es una pequeña bolita, después la achatás un poquito, hacés un medallón que voy a tratar que me quede lo más redondito posible. Y eso, pan rallado. Acá lo tenés, mirá. Le tirás pan rallado. Una vueltita ahí por el pan rallado. Ahí está. Me gusta que quede redondito. Tengo un top con que quede redondito. Sos perfeccionista. Sí, si no queda redondito, vos sabés que me caliento. Pero bueno, en realidad la forma se la dan ustedes. Si quieren hacer bolitas, hagan bolitas. El relleno está todo cocido. Obvio. O sea que nada más va a dorar por afuera. Le voy a poner un poco de aceite a la asadera. Esta asadera me da para hacer 320... Vos que preguntabas cuántas salían, Fede. Esta asadera metemos 400 bocitos. Es impresionante. Pero escuchá, ¿no lleva huevo entonces el empanado? No lleva huevo, va directo a... ¿Pan rallado nada más? Solo pan rallado porque mirá cómo lo agarra. Todo por la humedad de la... Por el agua de la calabaza, ¿no? Por eso no se pasa para empanarla, digamos. No la pasamos por huevo. La pasamos derecho por el pan rallado. ¿Huevo al final? Tampoco. Porque aparte si vos le pones el huevo, te va a quedar... Se te va a desarmar toda. Porque te veo con la... No, ahí ya está, mirá. Te podría haber pasado el dedo también, pero bueno. Eso para que... Porque si no, no tiene grado. Pero gracias, Fede Paz. Es un lujo. Mirá, y ahí ponemos. Ahí va uno. Ahí tengo los preparados. Mirá, acá tengo también algunos ya empanados. Esto está más firme porque estaban en el frío. Pero bueno, ahí está. Le metemos ahí. Vamos a armar uno más. Y ya nos vamos con el Rusito que está ahí. ¿Qué vas a hacer, Rusito? No sé qué hago todo el día. No, no sabe, no sabe. Mirá, ahí quedó. Ping, va para el empanado. Ahí está. Vuelta y vuelta en el empanado. Le damos la formita ahí. Sigue sonando Foo Fighter. Qué banda. Gracias, Giovanni, por estos temas. Te fueron saliendo a medida mejor. Esta está a medida... Sí, está a medida... Le fui agarrando la mano. No te apures, igual. No te apures. Ahí está, mirá. Ahí tenés otra. La acomodamos en la ensadera. Mirá. Esta ya quedó más redondita, ¿viste? Ahí está. Está muy bien, está muy bien. Seguimos con... Bueno, mientras yo... Es rendidor, ¿eh? Es rendidor. Porque la calabaza, ¿viste? Que es impresionante. Y aparte con el pan rallado y después con la ensalada... Esto para... Me están escribiendo, te están elogiando el plato. Me están escribiendo. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está... Los invito a hacerlo. Si no lo pudieron hacer en el momento, a comprar los ingredientes, a hacerlo. Y después me escriben y me dicen qué les pareció. ¿Te puedo pedir la historia de la ensalada griega después cuando puedas? Sí, claro. La historia en Instagram. ¿A dónde surge, no? ¿Querés que haga una historia mientras hago la...? Sí, la hago. Sí, la hago. Ah, no, vos querés la historia cultural. La raíz, la raíz. ¿De dónde viene esa ensalada griega? Ah, bueno. Ya la googleo y ya estoy contigo. Aristóteles inventó, invitó a almorzar. Da Vinci tengo que ver siempre. Aprovechando que está el ruso, me voy con él, voy a seguir armando las medallones que me faltan y los voy a mandar al horno y después les digo cómo se hace la ensalada. Dale, ruso. Tenemos al productor irascible en la cucaracha. Tenemos un chiste con el productor irascible. Bueno, mientras suena Metallica desde su álbum negro, el contrario del de los Beatles que era el álbum blanco, esto es la música de Metallica, el mejor álbum de Metallica, el más comercial quizás. Vamos a hacer una ensalada rapidito porque queda poco tiempo. Zanahoria cortada, bien finita. Rabanitos también cortados en rodajitas finitas. Algún tomatito cherry cortado simplemente al medio. En este momento es cuando digo, Marce, ayuda, Marce, volvé. Porque hay que emprender. Claro, yo no tengo los tiempos, señor. Yo en mi casa esto puedo demorar lo que quiera, pero acá no. Acá antes que termine este tema de Metallica tiene que estar pronto el plato. Así que bueno, ahí tenés. Tomatito cherry. Ah, no, mentira. Tomatito cherry cortado al medio. La salsa que les prometí de la ensalada. Acá tengo jugo de limón. Pongan lo que le pongan y dejad limón acá, todo desprolijo. Pongan lo que le pongan, son dos de aceite por una de limón. Sea lo que sea, a ojo. Si le ponés un litro de jugo de limón, son dos litros de aceite. Para que quede claro, 100 centímetros cúbicos de jugo de limón, 200 de aceite. Me están, me están, me la están cambiando. Me están haciendo la, ¿eh? ¿Dónde estoy? Me la están cambiando. Bueno, yo, ¿saben dónde estoy? Acá, señora, señora, en el plato. Ahí está, concentrado. ¿Para qué me llevaron? Acá. El aceite. Como dije, mirá, ahí tenés, juguito de limón. Bueno, le puse un poquito de tosa, a ojo. El doble de aceite. ¿Cuál es la magia de esto? Un poquito de tomillo. Que lo haga yo, un poquito de tomillo. Y ahí ya está pronto. Si quieren sal, le agregan sal. A las ensaladas, los cocineros dicen que no hay que ponerle sal. Porque le mata el sabor a todos los vegetales. Pero bueno. Yo no soy cocinero, yo la lleno de sal. Pero bueno, acá como estoy haciendo un poco más, tratando de hacer un poco mejor las cosas. Y esto, simplemente, ahí, lo entrevieron un poquito, que estoy usando el cuchillo. Porque me olvidé. Se corta, se corta. Dice que se corta la salsa. Increíble. No se corta porque me dejó el que está mal. Esto se lo voy a reclamar a Borneo. Bueno, ponemos todo en un plato. No tengo plato, pero ponemos. Necesito un plato, señores. Necesito. Claro. Qué grande. Gracias, Sandy. Gracias por haberme ayudado. Fede también. Sí, qué tamaño es la pregunta. No, de los comunes. No, de los comunes. Mirá, acá, este. Este, así. Muchas gracias, Sandy. Por favor. Porque vamos a armar la ensalada. Mix de verdes. Mix de verdes. Le ponemos los cherries, que están a la mitad. Ahí tenés. Rabanito. Y ya te vas a ganar la platita porque ya está el ruso y la escribana pronto para el sorteo. No la voy a presentar yo porque con las presentaciones quería ser ruso. Y la zanahoria. Y por encima, un chorrito de la salsa. Y ahora saco los medalloncitos y se los ponemos acá al costado y queda pronto.